Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dreamlight Valley porque estamos jugando el evento de Navidad que todavía quedan unos cuantos días para poder conseguir las cosas, pero yo me tranqué en esta actualización porque para cumplir tareas tengo que conseguir desbloquear otras zonas que estoy muy atrasada con el juego entonces vamos a eso primero. Les quiero mostrar un poquito por acá entonces mi juego, cómo voy y lo que quiero hacer el día de hoy es completar algunas misiones del juego para avanzar o sea, de la historia principal del juego, ¿no? Para poder avanzar y así como les decía poder ir completando otras tareas que tengo trancadas para conseguir todas las cosas nuevas de Navidad ¡Miren! Esto es muy cute, sí, con modo Navidad. Esto es todo lo que tengo con mi arbolito. ¡Ay, es divino! Bueno, les voy a mostrar entonces por acá evento. Todavía tengo 20 días para conseguir todas estas recompensas igual ya tengo, ustedes no lo ven, pero tengo por acá abajo del video aparece 160 regalitos que son los que se precisan para canjear después para conseguir estos regalitos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las recompensas. Bueno, entonces, pero al final vamos a hacer eso. Ahora quiero hacer tareas pero no las puedo hacer porque, como les decía, hay cosas que no puedo avanzar de estas tareas porque no las tengo desbloqueadas en el parque, esas zonas donde se consigue algo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a las misiones. Las misiones son las, están las principales, como ven acá, misión del reino, misión de la historia, misión de amistad. Yo ya tengo todas como que concretadas, como que ya tengo todo como pronto para ir a hablar con el personaje y finalizar estas misiones. Entonces eso es lo que voy a hacer porque las dejé ahí como para atrás, para atrás, para no avanzar yo sin mostrárselo por si a ustedes les sirve. Si alguien lo está jugando y está trancado en alguna misión y puede ver cómo se sigue avanzando en la historia del juego, ¿no? Esta de Merlín es como la importante, ¿no? Dice, encuentra la manera de eliminar la segunda puerta mágica en la cueva mística. ¿Ustedes se acuerdan? Hace tanto ya, no he avanzado nada. Bueno, ahí vamos. ¿Ustedes se acuerdan que, a ver, vamos a, a ver, vamos a ir a Merlín y mientras les explico. Estábamos, ay, ven, están todos estos personajes que quieren hablar conmigo para completar misiones. Bueno, vamos, vamos. Estábamos en una parte en la que, ya no me acuerdo, ah, por allá era, en la que habíamos entrado a una cueva. Miren, ahí un mini fantasma también necesita que ya la consiga en mi parque, pero bueno. Habíamos desbloqueado una cueva por acá abajo, ahí va, esta misma, pero la cueva tenía como unas puertas que teníamos que entrar y desbloquearlas también, ¿no? Al mismo tiempo. Y avanzamos una, porque iban pidiendo como distintos requisitos, y teníamos que seguir avanzando en la siguiente puerta. Ahí va, esta era la primera, la primera parte, que teníamos que conseguir estas tres distintas gemas, colocarlas ahí, y nos habilitaban seguir bajando. Y acá es donde me quedé, pero ¿qué precisamos? A ver, leer. Descubre los cultivos adecuados para seguir a continuación. Uno está bajo tierra, el otro es dorado y marrón, lo que queda es rojo y con forma de balón. Esto parece un trabalengua, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, es una pista, pero parece como una... Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se dice, no importa. Bueno, la cosa es que lo que se precisa acá, creo que va en cualquier orden, dice plantar semilla. Ah, y acá ya había puesto una, a ver. Ah, sí, había puesto una y tengo que regarla. La cosa es que acá había que poner las tres semillas, que son las que precisa, ¿dónde está? En mi inventario, ahí va, son estas tres, si mal no recuerdo. Sí, ahí abajo sale, ¿ven? Cuando ustedes tienen algo en el inventario, este es un buen truquito también, algo en el inventario, y le sale este loguito que ven acá, como rosado violeta, fucsia, les muestra que acá abajo ven que está Merlín. Ah, si salgo se me va, pero estaba acá. Está Merlín, o sea, te muestra que ese objeto, eso que tenés en tu inventario, sirve, lo prestás para una misión, ¿no? Entonces, como que no me voy a descartar de estas cosas que tienen el simbolito, porque sé que son de alguna misión. Bien, entonces, precisaba esas tres, esta no sé qué semilla es, pero bueno, como que ya planté una ahí, vamos a plantarla de zanahoria, a regarla. Ay, capaz que era esa, bueno, capaz que son todas iguales. En otra precisamos plantar, a ver cuál era, ay, se me va. Quiero pasar, ahí va. Tomate y trigo, pero no me acuerdo cuál plantamos en la primera, así que vamos a probar tomate acá, a ver si ya lo podemos desbloquear. Como que no se desbloqueó, igual no hay, no sé si hay que esperar a que se coseche, o es que yo le erré en este. Ya puse entonces tomate y zanahoria, me faltaría el trigo, que tal vez sea este, vamos a esperar, y mientras vamos a las otras misiones, a ver si podemos seguir desbloqueando hacia allá abajo. Bueno, estoy bajando y miren, me encontré con que ya está todo así como cultivado, así que vamos a juntarlos, a ver si con eso me habilitan la puerta. Eh, ¿qué pasó? No me lo habilitó. Ah, ¿por qué? A ver, leer, aceptar. Y no, no eran, capaz que no eran esos, a ver. No, me parece que no eran esos, así que vamos a hacer así como un agujerito para volver a plantar. Eh, y ahora que lo pienso, me falta el tomate que se me terminó porque lo planté, así que voy a tener que ir a buscarlo otra vez. Creo que el que juntamos era este, no el trigo. Así que vamos a poner el trigo otra vez. Ah, y me parece que ya no lo preciso lo demás, ¿no? Ah, sí lo preciso. Creo que preciso poner todo por las dudas, lo vamos a poner. Porque acá no me sale el simbolito. Lo voy a poner por las dudas y ahora voy a buscar también el tomate. Pero principalmente este, que es el que no habíamos cosechado. Creo que acá entonces estaba otra cosa cosechada que no me servía. Y voy a ir a buscar el tomate por si tengo que hacer las tres cosas a la vez. Me parece que no, pero por las dudas. Estoy volviendo otra vez con el tomate que ya compré y me estoy encontrando con que ya se cosechó el trigo. A ver si con esto ya me alcanza. Sí, no tenía que plantar el tomate de nuevo. Bueno, entonces es tomate, zanahoria y trigo. Que ya lo sabíamos, pero yo había plantado otra cosa en primer lugar acá hace tiempo y no me sirvió. Pero ahora sí, ya quedó y me habilitaron otra zona y acá tenemos otro acertijo. A ver qué dice. El último acertijo será cocina y come lo que la tierra te da. ¿Cómo? A ver, vamos a probar. Usar lo que la tierra te da. A ver, yo voy a tirar algo así para probar. La tierra, o sea, a ver, vamos a probar. Cosas que iba a poner un pez, pero o sea, no da porque no es de la tierra. Aunque puede ser de la tierra, no sé por qué referir a la tierra tierra, ¿no? Puede ser del planeta tierra. Entonces un pez es del planeta. Ay, no, no sirvió. Bueno, hice trampa con el acertijo y me fijé que era lo que tenía que poner. Y tenemos que poner acá lo que acabamos de cosechar. Que eran estas tres cosas. La zanahoria, el tomate y el trigo. A ver si desbloqueamos esta puerta. Pasta con verduras. A ver. Ah, y lo tengo que comer. Yo me quedé esperando como, a ver, ¿y por qué no está desbloqueado? Me lo tengo que comer. Así que está acá en mi inventario. Comer. A ver ahora. Sí. Me desbloquearon la puerta. Vamos a ver cómo hay que seguir. Ey, un acertijo y un papel. A ver. Queda una cosa por terminar tu trabajo. Consigue el orbe que yace debajo. Vamos a leer esto primero. A ver, ¿cómo es? ¿Es esto? No, esto es un recuerdo, un pensamiento de esos que nos dan. A ver qué es. Dice, he aprendido un nuevo idioma. Facilísimo de aprender y con el que puedes expresar ideas complicadas rápidamente. Voy a utilizarlo en mi diario. Ese es un recuerdo de esto, del diario perdido de gobernante. ¿Se acuerdan? Que también estábamos con eso. Como que hay que ir acá. Ah, tengo que pescarlo. Acá está mi caña. A ver. No, no. Vamos a apuntar para allá. Ah, creo que sí. A ver, vamos a probar. Sí, ahí, ahí como que lo picó. Ahí, otro más. Lo conseguimos. Orbe del poder. Lo atrapamos. Y ahora, ¿dónde hay que ponerlo? Ah, ya lo conseguí. ¿Y qué hacemos ahora con el orbe? Lo tengo acá en... Acá dice, un artefacto mágico alimentado por actos de poder, talento y habilidad. Vamos entonces a la misión. Y dice, coloca el orbe del poder en la columna cerca de la cueva mística. Vamos. Bueno, ya salí de la cueva y acá tenemos la piedra mística. Tiene que ser acá. A ver. Sí, ahí me da la opción de colocar el orbe del poder. Desbloqueamos otra cosa misteriosa del valle. ¡Eh! Me habilitó... Como que me habilitó esta cueva, ¿no? ¿Esa no era la cueva de Úrsula? Creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Claro, porque yo... Toda esta misión empezó con que fuimos a hablar con Úrsula. Y ahí tuvimos que ir desbloqueando todas esas puertas de la cueva. Ahora me estoy acordando. Y yo podía entrar, pero no podía hacer mucho. A ver qué dice. Antes voy a ver qué dice la misión para ver si vamos bien. Dice, vuelve a donde está Úrsula en la cueva hechizada cerca de la playa alumbrante. Exactamente eso había que hacer. Vamos a hablar con Úrsula. Hola, tesoro. Hola. Y nos dice, bienvenida otra vez, pececillo. Y ya veo que has cumplido con tu parte. Bueno, un trato es un trato. Compartiré contigo un secretito sobre el olvido. Todos hablan del olvido como si fuese una cosa lamentable que sucedió. Como una invasión de algas en el océano. Pero el olvido es más que un momento pasajero en la historia de nuestra aldea. El olvido lo provoca un ser maléfico. El olvidado es tan real como tú y como yo. El olvidado es este ser. ¿Quién es el olvidado? Y el olvidado está todavía aquí, maldiciendo a la aldea. ¿Cómo? ¿Por qué haría alguien algo así? Debo detener mucho poder. No, debe detener mucho poder. ¿Cómo detengo el olvidado? Vamos a ponerle por qué haría algo así. ¿Quién sabe? Para algunos. Para mí no, por supuesto. Causar problemas ya es una recompensa. Si queremos detener al olvidado, debes arreglar las columnas. Son lo único que protegerá a la aldea de las maldiciones del olvidado. Ahora corre y cuéntaselo a quienes tengan que contárselo. Pero ten cuidado, nunca se sabe quién puede estar escuchando. ¿Por qué sigues aquí? Bueno, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. A ver qué dice Misiones. Cuéntale a Merlín que Úrsula está libre. Vamos. Vamos a completar esta visión. ¿Cómo salgo? Acá. Ya estoy con Merlín. Vamos a hablar con él. A ver cómo sigue esta historia. Laura, has devuelto el orbe del poder a su lugar. Bravo. Has hecho cosas maravillosas por nuestra aldea, amiga mía. Aunque supongo que la bruja del mar ahora es libre. Una consecuencia poco afortunada, ¿eh? Se llama Úrsula. Era la única opción. No pienso dejar a nadie atrás. Vamos a poner esta que... No había otra. Sí, tienes razón. El olvido es una amenaza mucho más grande que ella. Y si fue el olvido quien la encerró, hiciste lo correcto liberándola. Pero ten cuidado, Laura. Úrsula haría casi cualquier cosa por conseguir poder. Y seguro que ve el poder que llevas dentro. Bravo. Bueno, lo completamos. Gracias por ver el video.